Ok, estamos aquí de regreso en Mario Kart Wii Online Vamos a jugar Mario Kart Mundial Vamos a recuperar los puntos que acabamos de perder Que ustedes parece que pasaron varias semanas, meses, no sé, jaja Vamos a seguir jugando con Rosalina y su moto esta Fuego manual Vamos a seguir buscando, vamos a buscar nuevos rivales Me parece que encontró una partida Como recordarán, en el capítulo pasado, las tres primeras carreras Valimos queso o cuatro No sé, no nos quedaron ni siquiera cuántas carreras fueron Bueno, valimos y nos bajaron un chingo de puntos Al final, en la última, nacen de arcoiris Oh, no me había dado cuenta de eso Ah, este que tenemos con el nacen de arcoiris Que nacen de arcoiris, este, recuperamos 32 puntos de los 100 y cacho que perdimos Pero bueno, como dije también en el episodio pasado Vale ya todo eso porque Adiós, conexión de wifi de Nintendo Creo que hasta ya se fue, no sé, jajaja Bueno, seguimos En our car Tum, 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 tum Ah, el próximo Wii o Gamepad no es computable con las cosas de Wii, así que no jodas Vamos a jugar Si jugan Vamos a pasar por este Ay, creo que debí ver si Qué nivel tenían esos cabrones Creo que son los mismos con los que andaba jugando Bueno, no importa Nintendo 64 Nintendo 64 Castillo 0 Empezamos bien la carrera con la pizza que elegimos nosotros Dos estrellas, Robby Parece que sí Parece que sí No, porque Ah, gato curioso Esas rocas, los rons En España se llaman piedras picudas Qué pedo Se llaman piedras picudas Bueno, rocas picudas Hijos de la ch... No importa Y en Latinoamérica Según la wiki de Mario Se llaman varón Pizotón Eso le da el nombre a la Cuarta pista de Mario De la primera copa de De la copa champiñón De Mario Kart 8 Que se llama este Ruinas Don Pizotón Porque Exactamente Como ya dije En nombre de los rons No sé cómo se pronuncia Las rocas picudas Es este Es este Es este Barón Pizotón Ok También varios nombres difieren Con la versión española Con la versión americana De este De De Mario Kart 8 Por ejemplo Electrodomo Electrodomo En España se llama Disco antro No sé qué Disco Electro disco Algo así Disco electro Una cosa de esas Mientras que acá Se traduce literalmente como Un Como Electrodomo Otra pista Por ejemplo Otras que tienen cambios distintos Es el Conjunio Desierto Secoseco Dry Dry Desert Que en España se llama desierto seco seco y en latinoamerica se llama desierto seco a seca Nomás un seco Que pedo con ese wey Como llego hasta allá no mames Hay como dos o tres piezas que cambian su... Producirme ¿Esto era chingada en serio? Otra vez me quitaron todo No me dejaron nada Ay no 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 Típico cuando te das cuenta que hagas bien algo mal ocurre y te pasan hasta abajo Es que ese Luma, ese Steyo me esta chingando ahí Otra cosa que quería decir es que el Smash Bros También va a venir traducido a nuestra A nuestra región Va a venir por primera vez en español el Smash Oh no Tres, bueno, como en la primera carrera de la pasada también nos perdimos tres Ok Si va a venir traducido al español Oh Porque bueno Como algunos ya se habrán dado cuenta desde hace algún tiempo desde el wey Mejor que desde el wey No, desde el wey Mediados del DS Este los... ¿Jugger en... Jungla de Donkey Kong? Ah, ya tenía una jungla de Donkey Kong Entonces hay dos junglas de Donkey Kong Jungla de Donkey Kong Jungla de Donkey Kong Y este es jungla de Donkey Kong Ok Si, que algunos juegos de Nintendo ya se traducen o adaptan a este a este lado del mapa Por ejemplo Los de Legend of Zelda El... Ocarina of Time Se empezaron a traducir Eh... A expresión de algunos Que eso si Tienen demasiadas palabras Como los Animal Crossing Los Pokémon O tienen... No se... No se traducen Específicamente Nuestro... Nuestra región Si no que se trae la versión europea Ok Ok Voy en penulto un lugar No, en ultimo Ok Un honguito para rebajar No, ok Y luego lo utilizo El pendejo No, ok Ok, ese espejo Acuérdate Odio este... Esta pista Ahí vas pingüino Ahí vas pingüino Ahí vas Y pinche plátano Pensé que lo había esquivado Ahí viene alguien Mmm... 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 Los Mario Kart Por ejemplo Desde el Death Time Se empezaron a venir traducidos A nuestra... A nuestro lag En serio ¿Me dejaste en medio De una pinche curva? Pinche Bilbao La pendeja Mujer Mueran Mueran todos Esta mía no regresó Es que pinche Increíble Qué? Se había establecido los... Qué, primero? ¿Por qué? No, creo... Bueno, creo que se cayó Sip, se cayó. Vamos a buscar una más. Ahora vamos a jugar con... ¡Waligi! ¿Por qué? ¡Waligi! Es mi personaje favorito. ¡Ah, I wanna win! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ok. A ver si aguanto la batería de esta chingadra. ¡Waligi! 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 Ok. Ah, sí. Los Mario Kart. Tiene su propia traducción. No varía demasiado de la de España. Pues... Porque... Simplemente es una traducción del inglés. Y no hay mucha diferencia. Y... Ah, sí. Estaba hablando también del Smash. Lo que no sé es que si el Smash... Va a venir, este... Con el narrador en español. Es... Como ocurrió con el Brawl en España. Que traía su... Su muy... ¡Sin ganas! Narrador. A ver... Si no... Me da huevo este narrador. Lo bueno que solo vi en dos videos. Lo más probable es que si viene con el narrador traducido de doblado... Sea... Se vaya a doblar en... En Los Ángeles. En Miami. Que diga. Porque... Comumente ahí donde van a doblar. Cuando no quieren... Cuando quieren algo barato. O sino Argentina. Como pasó con... Por ejemplo. Nintendo tiene... Varios juegos doblados. ¿Dónde está? ¿Dónde más? Está... Epic Jam. De... Kirby. Este... Star Fox. Epic Jam fue doblado en Argentina. Y Fox... El de Fox fue en Miami. También el Brain Age. El Training... El... Este... De 3DS. No me acuerdo. No se llama. Que subió un... Creo que mi primer video. Fue sobre ese. Creo que el doblaje también es de Los Ángeles. Bueno. El chiste es que... Ustedes... Que voz pondrían... Para el narrador en español latinoamericano. No importa este... ¿Cómo se llama? No importa de que país es el... Doblador. El actor de doblaje. Yo diría... No se. No se. Es un pinche... Que pedo. Eso me hace que traiga hack. Todavía no empezamos y ya estaba. No se. No se. Ha sido una pinche así. Fantasiedaca. Bien. Que nunca va a poder pasar. Es que... Traigan este... A... No. Que lo doble... A José Lavas. El que hace la narración de Dragon Ball. Por ejemplo. No se. Se. Imagínense la voz de ese... No. De ese actor de doblaje. Se. De ese actor de doblaje. Ahi. Narrando ahi. Este. Mario. Rosalira. Peach. Bowser. Lucario. Charizard. Y todas esas cosas. Jigglypuff, brawl por tiempo, esas cosas, pero no se, no se me ocurre otra, otro actor de volaje, o no, si es hacker, a ver cuanto duro sin que me lance nada, no se si estan hackeando, o si ese se puede traer su hack, o si mi conexión esta fallando, que pronuncie a quien les gustaria a ustedes para el doblaje, si es que se dobla, claro esta, porque imaginen que tal vez pueda nada mas venir este, no se mas, con los titulos, con las, el texto en español, y con las voces en ingles, que es lo que mas de uno va a decir, de seguro, que no menos traduzcan, y no se que en vez de un doblaje, la mas probable es que si se llegara a doblar, va a ser los angeles, pero bueno, se vale soñar, no, si se puede, si se puede, si se pudo, jaja, pero comenten, ustedes que opinan, sobre esto de que el juego en español, que pedo, duchboy, ese si es un hacker, no, son muchos su hackerismo, si... ¿Opinen? ¿Opinen? ¿Qué futuro le depara a Smash Bros? En cuanto a su versión hispana. De personajes y todas esas cosas, no voy a hablar porque seguro cuando sale este video ya está un 19. Nomás 19 puntos. 19... ¿Qué es lo que les digo? Uno queda en primero y... Bueno, no importa. Vamos rápido porque creo que no sé si la batería o el espacio de la memoria alcance para otra carrera. Bueno, sí, porque cuando sale este video creo que ya van a pasar a la 3 o este en el mero del 3 y ya han revelado otras chingadas. O sea, en el 13 de junio van a revelar a todos los personajes. Los regresos clásicos, los nuevos que hayan a ver, si es que hay. Así que mejoramos algo que... que eso lo vamos a ver. Hasta el día que estrenen el juego. O días antes, unos cuantos días. Unos meses. Para tal vez Club Nintendo. Solo un gameplay. De la versión, ya sea en español, de 3DS o Wii U. De cómo viene el juego. Lo voy a ver en contexto en español, eso está asegurado. Ahí está en la página de Smash Bros. L en español de Latinoamérica. ¡Odio esta pista! El primero. Este Walid umbate a me trae más fuerte. Me dolió mucho que Walid umbate al Marker 7. El huevo le dió a la gritona. ¡Joder, me dio la gritona! Como dios de Izzy también No F*** you player F*** you Si quiero ver una actividad en los comentarios De hecho Menten De hecho no creo que vean todo el video A ver díganme si llegan a esta parte Para ver el video Se ha llegado a ver con tanta atención En un gameplay Maldito pingüino No usan las voces de los mi aquí No es las chillonas que lo producieron En serio Bueno Se señala la vista trasera F*** you pingüino Me vienen todos Que pedo de la nada Maldito pingüino Quítate de tona No agarra nada No agarra nada No 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 Pinches cubitas Tendije En serio Ay no, me viene alcanzando Yosho Pinche Yosho Yosho, Yosho, Yosho Y reafirmo mi odio a esta pista Y a los pingüinos, sobre todo a los pingüinos Muéranse pingüinos Nooo Mi oportunidad de rebasar y cuando menos alcanzar No, se fue la deriva Oh no Bueno adios, bye, creo que esa cosa ya se acabo 108, ya ven Odio a esta pista, odio a los invitados también Bueno, nos vemos en el siguiente video Comenten, siganme en mis redes sociales y todas las cosas Bye, nos vemos en el siguiente video No creo de esto, creo que este es el último, bye Nos vemos en otro video Tal vez Mario Kart 8, no se No se cuando se esta grabando, cuando esta saliendo este video Bye